Dos hombres fueron detenidos por la Guardia de Proximidad de Apodaca luego de ser señalados por entrar a robar materiales para la construcción de un DIF municipal en una obra que se realiza en la colonia Moisés Saenz. Los hombres, quienes fueron identificados como Ángel de 18 y Giovanni de 25 años, sustrajeron piezas de material para construcción entre los que se encontraban piezas de tubería y varillas.